¡Feliz Navidad! Cientos de salvadoreños inauguraron la Navidad junto a Panadería San Martín, la noche de este sábado 12 de noviembre. ¡Feliz Navidad! Un espectacular árbol de Navidad encendió el espíritu navideño de todos los asistentes, quienes además disfrutaron de un show de fuegos artificiales. Estuvo bien preciosa. Yo es primer año que vengo, pero estuvo bien bonita. Pues un evento muy bonito. De hecho, trabajamos para la empresa San Martín y muy orgullosa de pertenecer a nuestra empresa. El majestuoso árbol navideño de San Martín cuenta con más de 35 metros de alto. Este es el noveno año consecutivo que se decora con luz cálida, luz fría, además, luz de colores, sumando más de 180.000 luces LED, 5.000 bombillos E14 y 24 guirnaldas flash. Hoy te enciende la luz de un árbol que te representa el agradecimiento a la esperanza de la guerrilla. Es un recordatorio que te podremos seguir poniendo y superando nuevos desafíos. El arbolito es algo realmente, una tradición se puede decir ya para nosotros como capitalinos. E igual, invitar a toda la población en general a que vengan a disfrutar de este bonito arbolito. El árbol permanecerá ubicado en la Plaza Salvador del Mundo hasta el próximo 6 de enero de 2023 y se iluminará a partir de las 6 de la tarde ofreciendo un espacio para celebrar la magia de la Navidad. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.